¡Primo! ¡Primo! ¿Primo? ¿Qué haces? ¡Eso es para viejos de 30 años con problemas de la rodilla! Nosotros debemos disfrutar nuestra niñez. Debemos jugar y comer dulces. No, primo. Si comemos muchos dulces, se nos van a caer los dientes. ¿Quién dice? ¡Si viste que no pasó nada, primo! ¿Y de eso te quejas? ¡Qué bueno! ¿Qué haces? ¡Eso solo lo usan los viejos de 30 años para maquillarse y taparte las arrugas! ¡Espera, primo! ¡Si rompes unas viejas de mala suerte! ¿Quién dice? ¡Niños! ¡Vengan a comer sandía! ¡El último inejar es un huevo podrido! Despacio, primo. Si te tragas una pepa, te crecen árboles en el estómago. ¿Quién dice? Quédate quieto, primo. Y... Ya está. Ok. Y ahora esta. Niños, ya es tarde. Vayan a dormir o se les aparece el cuco. Primo, ya vamos a dormir o se nos va a aparecer el cuco. ¡Chuche! ¿Qué dice? ¡No! 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 Si no nos vayamos a dormir o se nos iba a aparecer el cuco. ¡Chuche! ¡No! Al menos solo era un sueño. ¡Ya quédate quieto, primo! Ay, al menos no era el cuco. ¿Quién dice? ¡No! 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 Ese cuco ha sido bien feo, oye. ¡Tatay, qué susto! ¡Hola! Soy Gabriel Saltos y hoy me va a tocar leer a mí el comentario del sketch Encierro Sin Pareja. Este comentario fue realizado por Benjamín Roldán, que dice... Casi todos los personajes de enchufes se llaman Lucho. ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Sí o qué Lucho? ¡Lucho! ¿Entonces sabes qué Lucho? ¡Lucho! ¡Lucho! Tranquilícense. ¿Por qué no usan otros nombres como... Dr. Manuel Bravo Mar. Pero bueno, si quieres unirte a la comunidad más chévere del mundo, da click acá. Si te llamas Lucho y quieres ver más sketches, da click aquí. Yo soy Gabriel Saltos y conmigo hasta hoy. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Dios vemos!